Riña en el penal de la pila tiene que ser disuelta con gases lacrimógenos, un desastre la prevención. El gobernador intenta salirse por la tangente después de las acusaciones de corrupción. Caos en la ciudad, desalojan a docentes de inglés y bloquean la 57. En la cañada del lobo, otro cuerpo. Demanda a ciudadanos observando que fraccionamientos no pagan drenaje ni agua potable. El interapa sin llamas. Le diremos por qué el exoficial mayor va a demandar al Congreso. Soy Jesús Aguilar, ¿qué tal? Esto es Antena Noticias. La seguridad en San Luis Potosí está tan mal y sus responsables son tan anodinos, lejanos de la realidad, que ni siquiera pueden controlar a los reclusos. Vea usted lo que pasó ayer. Una riña provocó una movilización en el penal de la pila cerca de las 11 de la mañana en uno de los dormitorios. Resulta que varios de los sentenciados querían entrar a la clínica a buscar a un compañero. La riña finalmente fue controlada por elementos de seguridad y custodia. Y el tema incluyó una riña entre reos aparentemente sin heridos ni daños a las instalaciones. Terminó por disiparse con la actuación de los custodios y sus gases lacrimógenos. El gobernador ayer se aventó un puntadón y dijo, el gobernador Carreras, que para remediar este señalamiento nacional de que en San Luis se había pagado a una firma ficticia, a una empresa fantasma, a una cantidad millonaria de dinero, dijo que propondría hacer una lista de funcionarios corruptos. Tal vez el problema es que se quedaría con medio gabinete. El gobernador dijo estar en la mejor disposición de colaborar con la Auditoría Superior del Estado en la investigación de las dependencias que han facturado empresas fantasmas. Dijo que es de analizar todo el proceso en conjunto, el cual inicia con un esquema legal desde las auditorías en donde todas las administraciones son auditadas con las nuevas facultades de los organismos fiscalizadores, por lo que la Auditoría Superior de la Federación cuenta con las facultades para revisar absolutamente todo. Es la primera vez que le señalan directamente al gobernador en un tema grave de corrupción. Pero si usted cree que no han hecho nada con los casos de impunidad tremendos del Congreso pasado, de los ayuntamientos del primer trienio, ¿usted cree que le va a pasar algo a alguien del gabinete? Se están apestando y no les pasa nada. Bueno, al que le pasó y fuerte fue ayer a la capital y a los transeuntes y conductores automovilistas porque hubo un caos provocado por un bloqueo en la 57. Resulta que desalojaron a maestros de inglés y estos respondieron con un bloqueo ayer. Cerca de 50 profesores del Programa Nacional de Inglés bloquearon dos carriles de la carretera 57 con dirección de poniente a oriente, cerca de la central de autobuses. El tema estuvo complicado, se generó en esa zona que además es la del peor caos en las horas pico en la ciudad, un verdadero desgarriate. Y tristemente y después de una búsqueda de 96 horas fue encontrado a una persona pero ya muerta en la canada de López. Se llamaba Noé, aquí están las imágenes. Fue ayer miércoles cerca de las 8 de la mañana cuando se encontró el cuerpo de este personaje flotando en un área accesible. Estaba ya en descomposición, un trabajo muy complicado, el de esta persona que había desaparecido y que finalmente se encontró muerta en este lugar. Y hablando de agua, ayer Ciudadanos Observado de Lopillo González señaló con toda firmeza pues ¿por qué también el Interapas está en quiebra? Porque los fraccionamientos de lujo no pagan ni drenaje ni agua. Lopillo González, vocero de esta organización, presentó una investigación que llevó tres meses en recopilar y obtener con documentos oficiales vía transparencia, fotografías, videos para lograr lo que han denominado por debajo del agua. Dice, entre otras cosas, que 5 de cada 10 usuarios no pagan el agua en San Luis Potosí. Y finalmente le comentamos que después de los dimes y diretes para elegir a su sucesora, la exoficial mayor del Congreso demandará. Ayer se anunció que Marcelina Oviedo va a demandar por despido injustificado al Congreso. Dijo, no sé de qué tipo se debe de poner la demanda de eso, se está encargando el partido, Morena, si se habla de una demanda, pero de eso se encarga mi partido. Dijo que puso a consideración de proceder de manera legal. Aparece el finiquito de Marcelina por ahí, por 59 mil 475 pesos. Dijo que no lo recogió, que no le interesa esa parte, aunque fuera el triple. Dijo que el despido es justificado y que va a pedir que la ley la ampare. Hasta aquí las noticias, que la pasen bien, gracias por todo y hasta mañana.